Pero si algo nos une, porque me considero parte, yo formo parte de la comunidad cultural por el amor que le tengo a la música, al teatro, a la danza, créanme que vamos siempre a buscar ser el mejor mecanismo posible para entregar cada vez más y mejores apoyos para todos nuestros artistas. Y como ha salido muy bien, te decía yo, Don Iri, pues que año por año tenemos que mejorar. Este año fue de 3 millones de pesos, yo quiero comprometerme con ustedes y que el próximo año nos metemos a 4 millones de pesos para que más artistas puedan aplicar a estos pueblos municipales. Créanme que es la mejor intención que podemos hacer como ciudad, es en nuestra gente, en nuestros creadores y por supuesto en los que nos comparten y siempre nos buscan el lado agradable de la vida que es precisamente el arte y la cultura. Eclipse Televisión Digital ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!